Mensaje Maestro Saint Germain Purificar la conciencia Soy el Maestro Saint Germain Gracias por este tiempo, esta confianza que depositas en mí regularmente, para avanzar en este mundo, donde la conciencia, ahora está abierta a las llamadas energías superiores. Estas energías superiores, ya están disponibles para cada uno de ustedes. Por supuesto, es necesario purificar la conciencia, que dejes esta infancia, esta inmadurez, hasta el conocimiento que posees, si no es el fruto bendito de Dios. También te digo que en tu mundo dual, las energías son en consecuencia. Hay tanta sombra, como luz. Sepan cómo protegerse de estas sombras, de las mentes de personas invasoras. Que estén vivos, encarnados, o no encarnados, cuenta poco. Tu estado vibratorio, es la energía que aceptas en ti, por lo que puedes aprender, a reciclarlas. Cuando buceas dentro de ti, y percibes una parte oscura, en un lugar cargado de información pesada, debes ir allí, para pasar a otro estado de conciencia, y elevar tu campo vibratorio. Para eso, nada mejor, que mi dulce llama violeta. Los invito, a este simple ejercicio. Donde estén, imaginen en sus manos, mi llama violeta, y dorada. Sientan su energía suave, viva, y vibrante. Llámenme, y sientan mi presencia amorosa, suave, y vibrante. Sentirán en sus manos, una energía suave, y profunda. La pueden poner, donde haya energía pesada en sus cuerpos. Si se trata de pensamientos, pon tu mano en la frente, y deja que la llama violeta te penetre, y se propague. La llama violeta, informará de su presencia, a cada molécula de agua de tu cuerpo, y como tinta en un papel secante, se difundirá suavemente, y en silencio, para limpiar todos esos temores, todas esas ansiedades. Y hay muchos de ellos, ya que estás pasando a un nivel más alto de conciencia. Estas enseñanzas, pueden parecer difusas, y no concretas, pero los invito a probarlas. Detén esas posturas inútiles, y acepta que el amor gana. Es lo divino en ti, lo que, finalmente triunfará. Pero debes aceptarlo. Dios, siempre se realizará a través de todos nosotros, y cuando más aceptemos, menos cargas tendremos. Más rápido nos uniremos. Nos reuniremos en unidad. Hemos dado demasiado poder, a lo que parecía visible. Los invito a lo invisible. Siempre tendrás que hacer gestos significativos, para lograr convertir a este mundo, en lo que quieres. Pero debes elegir, qué es lo que realmente, quieres ver, y experimentar, para ti mismo. Entonces, pide ser liberado, de todo lo que no quieres ser. Señor, presencia divina yo soy. Permíteme mostrarte, lo que deseo lograr, a través tuyo. Este es un acto de humildad, es la conciencia de ser utilizado por el Espíritu Santo, por la presencia divina yo soy. Cuando permites que esta energía, se apodere de lo que eres, entonces, reflejas muchos más colores, muchas más energías. Comienzas a recibir mensajes incomprensibles para tu estructura de vida, pero totalmente de acuerdo para el universo. Maestro Saint Germain, a través de Sylvain Didelot. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.